Tienes una mamá, por algo que me diga, como tú y yo, porque se van a ser, como tú y yo. Tienes una mamá, por algo que me diga, como tú y yo, porque se van a ser, como tú y yo. Tienes una mamá, por algo que me diga, como tú y yo, porque se van a ser, como tú y yo. Tienes una mamá, por algo que me diga, como tú y yo, porque se van a ser, como tú y yo. Yo, yo como soy un poco improvisado, me gusta hacer las cosas, a veces, fuera de lo que se salga y todo eso. Que no sé qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene, macho? ¿Qué está ahí? Eso es, ¡que viva nuestra música a la vida! Bueno, en el 1999 sonó una canción de ustedes con mi peor de la vida. ¡Ahora de hacer que te vas! Ya no nos lares de estira, sólo sabes llorar. ¡J edeéééé! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Qué chévere! Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar ¡Suscríbete! 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 Es que no es nada bueno ser Llorando estoy en el peor de mis fracasos No quiero ver sin mí ¡Arriba de la luna! ¡Arriba de la luna! ¡Arriba de la luna! ¡Arriba de la luna! ¡Arriba de la luna!